El caso corriente aumentó en dinero, 19.6 y el ingreso tributal 1.2 con respecto al año 2010. El Estado tiene que tener, contar con una provisión adecuada de servicios y bienes públicos. Nos ha llevado a un país con un nivel de desarrollo humano muy alto, el dotar a la ciudadanía de estos bienes y servicios públicos. Sin embargo, el financiamiento que la sociedad le da a una parte de este Estado es insuficiente, lo que se refleja en la baja carga tributaria. Aquí hay que tener claro que nosotros no tenemos un presupuesto público único. Tenemos dos presupuestos. Uno que es el presupuesto de la República que conocen las señoras y señores diputados y la otra parte del presupuesto que es las instituciones que han aprobado por la Contraloría General de la República. Esa división de esos dos presupuestos, un 40% es lo que ven los señores y señores diputadas y el 60% está a nivel de aprobación de Contraloría. Es el otro resto del sector descentralizado, incluyendo gobierno local. El problema se centra por eso en el gobierno central. El problema de la familia, el pobre de esa familia, es el gobierno central. No son las instituciones descentralizadas y las empresas públicas porque tienen una manera de capturar los ingresos diferente a gobierno central que se le piden los servicios básicos que señalaba en educación, seguridad, infraestructura vial, portuaria y de todo tipo de infraestructura penitenciaria y otros tipos de servicios generales. El resultado al anterior es que nos lleva a un déficit fiscal estructural que como país no lo hemos arreglado a través del tiempo. Lo hemos venido postergando, la solución ha sido, nada más vamos pateando la bola, como se dice popularmente, y no le entramos a solucionar un problema de fondo como este. Tenemos dos rumbos a elegir dentro de esta situación. Financiar adecuadamente el gobierno y para el largo plazo al gobierno central, incrementando la carga tributaria, esa es nuestra propuesta. O reducir el tamaño del gobierno central, es la otra alternativa, cortando la provisión de servicios, bienes y servicios públicos que ofrece a la sociedad. Esto perjudicará, por supuesto, a los más pobres, quienes demandan esos servicios básicos en educación, salud, seguridad, vivienda, infraestructura y todos los demás servicios que le da el Estado, el gobierno central, a todos los grupos de la sociedad. Antes les señalaba, entonces aquí tenemos que el 60... ¿Cómo está conformado el presupuesto de la República, el presupuesto de todo el sector público costarricense? Como les repetía antes, el 60% es el resto del sector público, el 40% lo maneja el gobierno central, que es lo que se incorpora el presupuesto nacional, que ven los señores y señores diputados. Aquí, ¿cómo está distribuida la clasificación funcional de este gasto del presupuesto nacional? Como ustedes pueden ver, los componentes que tiene, educación absorbe del presupuesto de la República, que es 5,5 billones, 26% de este pastel lo absorbe educación. La previsión social, un 17%, el orden público sería un 9%, servicios económicos, ahí está todo lo que es infraestructura vial y todos los otros servicios, un 6% y ustedes ven el Salud, que no se ve ahí en la filmina, que es como un 3%, y después amortización e interés, un 34%. Del presupuesto de la República, un 46% se dedica a inversión social. Eso es importante y después, si es un 46% de inversión social, y un 34% de amortización y servicio de la deuda, ustedes pueden ver el resto que es bastante pequeño. Nada más para que tengan presente lo siguiente, del total de empleados que tiene el Poder Ejecutivo, son 110 mil puestos que tiene el Poder Ejecutivo, de los cuales 72 mil son educación, del Ministerio de Educación. 15 mil son en seguridad ciudadana, 5 mil en adaptación social, que es la policía penitenciaria, 5 mil en salud. Si uno ve ahí, entonces va viendo que esos 110 mil, casi 100 mil, los tienen en esas tres áreas, el resto son el resto de ministerios del Gobierno de la República. Nada más eso para que estén en el contexto, les estoy dando el contexto de cuál es la problemática que tenemos en este momento. Si uno ve este gráfico, uno ve cuál es el problema que estamos enfrentados. Al llegar al 2010, después de todo el periodo de crisis, llegamos al 2010, los gastos totales que están llegando casi a un 20%, y tenemos una carga tributaria que apenas llega al 13,7%. Ustedes pueden ir viendo la evolución desde el 92 hasta el 2010, como los gastos totales siempre han superado, solo en determinado periodo, 2007, 2008, donde no se superan los gastos totales a los ingresos corrientes de Gobierno. Entonces, aquí esta brecha, esta brecha grande, ese gap que tenemos acá, es el gran problema que tiene el país en este momento, que tiene que solucionar, porque si no, provoca un problema inflacionario que perjudica más a las clases más necesitadas. Aquí, esto no lo decimos nosotros, lo dice la CEPAL, nosotros somos el que tenemos el déficit más alto. El déficit primario nuestro, ustedes pueden ver de una serie de 2002 al 2010, donde en el 2004 tuvimos un problema del 2% de déficit primario, y lo volvemos después, tuvimos un periodo de superado el primario, el superado el primario es los ingresos menos los gastos, pero en el gasto no se toma en cuenta los intereses, es lo que nos permite ver si estamos pagando la deuda o no, si nos estamos endodando más de la cuenta. Y como ustedes pueden ver, en el último periodo del 2010, están viendo el déficit primario altísimo que tenemos en este momento, que es más del 3%, 3.2% aproximadamente que tenemos, el cual nos genera un problema explosivo en la deuda, si no lo corregimos en el corto plazo. Si seguimos con esta tendencia, nosotros como país llegamos a tener en el 2008, tuvimos la deuda con relación al Producto Interno Bruto más baja, cerca de un 40%, estuvo la deuda con relación al Producto Interno Bruto, ahí como en esta línea que ustedes pueden ver acá. Si seguimos con la tendencia, como estamos en este momento, podemos llegar a una deuda PIB del 54%, y con la reforma tributaria, más las otras acciones de esta política nacional de sostenibilidad fiscal, nos permitiría corregir, y que no sigamos con una ruta explosiva, de deudamiento, lo cual nos provocaría altas tasas de interés y inflaciones muy altas, a corregir a que con esta reforma, más el resto de medidas que voy a detallar, nos nivelemos y llegamos a una deuda cercana al 35%, que es lo aconsejable a nivel internacional. No hay una regla a nivel internacional que le indique a uno cuál es el nivel de endeudamiento que usted debe tener, pero sí hay, es lo cierto que entre menos deuda usted tenga, mucho mejor. Eso sí es una regla internacional. Nadie le dice a usted, porque hay países, Japón, que tiene una deuda en relación al PIB de casi el 200% del PIB, pero hay otras variables que le hacen, que le permitan que pueda navegar adecuadamente en el contexto internacional. Pero en ese campo no me voy a meter, porque el tiempo es muy corto. Entonces, y aquí este gráfico nos va a permitir ver que nosotros como país tenemos la carga chibutaria, apenas estamos a nivel medio, entre los medios para abajo. Usted ve ahí donde está, a nivel Costa Rica, que estamos al nivel más bajo, llegamos, aquí están metidas todas las rentas, los ingresos fiscales que tienen los diferentes gobiernos. Hay unos países que han adoptado por tener explotación de los recursos no renovables, petróleo en algunos países, Chile, el cobre, y entonces tienen rentas muy particulares, Venezuela que tiene su petróleo, entonces nosotros como país, esas rentas usted ve que no aparecen, porque nosotros como país optamos por no explotar los recursos no renovables. En la seguridad privada, el tema de las cargas de la seguridad social, tanto privada y pública, ahí donde tenemos un margen, los margen que ustedes ven en el gráfico, y los ingresos tributarios nuestros son muy pequeños versus todos los demás países que está en Nicaragua y todos los demás países, Bolivia, Honduras, todos esos tienen una carga tributaria, lo que son tributos, no del resto de los ingresos no tributarios, mucho más alta que la nuestra. ¿Cuáles son las opciones de política que tenemos? O continuar la ruta de los déficits que tenemos, o los altos que implicaría que necesidades de financiamiento alto, mayores tasas de interés, como ya lo he señalado anteriormente, desplazamiento del crédito al sector privado y posibles apreciaciones del tipo de cambio, más ahora que ustedes saben que hay un problema en la cantidad de dólares existentes en la economía mundial, lo cual, al tener nosotros tasas de interés altos más sujetos que capitales vengan a ser invertidos acá y eso es una problemática también. O la insolvencia de la deuda. La otra alternativa, reducir el déficit bajando estructuralmente, estos son ejemplos, nada más para contextualizar, no es con ningún otro propósito. ¿Qué significaría si en el gobierno central se decidiera corregir el problema a través de millones del lado del gasto? Por ejemplo, para corregir, si teníamos un déficit del 5,3%, lo cual es alto, si queríamos corregir solo un 2% del PIB, corregir ese déficit, significaría que tendríamos que despedir aproximadamente el 25% de la planilla del gobierno central y les había dado los datos que se incitaban en el ejecutivo cuántas plazas eran y a dónde estaban concentrados. Entonces, la reducción, el margen es nulo. O otra alternativa, no pagar los intereses, lo cual es un problema grande, ¿verdad? Porque nadie le prestaría. La otra acción es pagar solo el 15% de las pensiones que están con cargo al presupuesto nacional, del monto de las pensiones que tenemos en el presupuesto nacional, no transferir recursos al Fondo de Educación de la Educación Superior o asignarle solo el 5% a la educación. Nada más eso son para conceptualizar la problemática donde estamos. Nada más ese es el propósito, no es con otro. Tiempo, José Luis. ¿Cuánto me queda? Ya está, más que pasamos. ¿Cuánto me damos? Cinco minutos. Para pasar rápidamente al asunto, tal vez unos tres minutos o le paso a las firminas rápidamente. Tiene cinco minutos después para cualquier, pero le damos dos minutos más. Ok, muy bien, vamos a ir, si no después la complemento en los cinco minutos. ¿Cuáles son los pilares donde se sostiene la asociación fiscal? Una responsabilidad en el gasto y la solidaridad y justicia en la recaudación. En la responsabilidad del gasto lo que queremos es garantizar el financiamiento de los programas prioritarios tanto en el bienestar social como inversión. También reducir fuertemente el crecimiento de los presupuestos del gobierno central. Esto ya se hizo. el gasto corriente del presupuesto del 2011 creció apenas un 13% versus lo que venía en el presupuesto del 2009 que crecía un 20%. Entonces, hubo una reducción fuerte en el 2011 versus 2009. También se estableció una política de contención del gasto y se va a reducir 40 mil millones en el gasto público con esfuerzos con unas directrices que hemos dado a todas las entidades públicas y al mismo ministerio y la apertura de un diálogo nacional sobre instrumentos de política de largo plazo en el gasto público como son los empleos y salarios lo cual aquí hay una anarquía completa en todo el sector público no se justifica que un empleado de un ministerio o un guarda por ponerles un ejemplo gane diferente a uno que trabaja en el poder judicial por poner un ejemplo así hay que ordenar esta materia esta área es complicado y después del tema de responsabilidad fiscal si como país que reglas fiscales queremos poner tenemos ya reglas fiscales en la ley de administración financiera y presupuestos públicos como que los gastos corrientes solo pueden ser financiados con ingresos corrientes pero echa la regla brincada también porque en el tiempo este tipo de reglas la economía del país tiene que avanzar y el Estado tiene que seguir funcionando entonces ahí tiene lo incumplimos pero es una regla que está escrita que deberíamos de cumplir es lo saludable pero dada la situación de la crisis no se cumple usted me dice me corta ahí ya estamos más que tiempo bueno entonces si usted le parece la dejo aquí en los cinco minutos restantes perfecto muchísimas gracias señor viceministro y don José María muy buenas tardes a todos y todas compañeros de la mesa el público aquí presente y también la gente que nos sigue a través de la videoconferencia en otras sedes de la UNED un gusto estar aquí con ustedes y pues vamos a hablar un poco del problema fiscal del país en mi caso como diputado del partido frente amplio tengo que decir que coincido con buena parte del diagnóstico que nos hace el señor viceministro efectivamente Costa Rica tiene una carga tributaria baja efectivamente necesitamos a llegar más recursos al estado costarricense para financiar servicios públicos de calidad como es el pueblo de Costa Rica servicios de salud de educación de personalidad social de seguridad donde hay grandes divergencias y se centra el debate y queremos nosotros centrar el debate cuando empezamos a discutir cómo hacer para generar el estado costarricense porque nosotros creemos que ninguna reforma fiscal que se plantea en Costa Rica debería seguir soslayando el problema de la creciente desigualdad social que se ha venido generando en este país la política económica la política fiscal desde hace tiempo ya del último cuarto de siglo y más probablemente ha ido acentuando la desigualdad social en este país con datos alarmantes según las cifras del estado de la nación del 2010 y la aplicación del coeficiente de Gini pasamos de 0,360 en 1990 a 0,437 en el año 2009 y eso se ha sentido en la sociedad costarricense de miles de formas empezando por la creciente violencia social la desestructuración cada vez mayor de nuestra sociedad de nuestras comunidades desigualdades que antes no se veía bueno entonces a la hora de hablar de una política y de una reforma fiscal que no negamos que se necesite a diferencia de otros grupos políticos que dicen que aquí no hay que cobrar impuestos que mejor clausurar el estado y nosotros si creemos que hay que cobrar tributos pero el debate es a quien cobrarle los impuestos y es ahí donde empiezan a surgir las divergencias cualquier reforma tributaria que se aplique en Costa Rica debería guiarse por principios de solidaridad y de justicia el modelo económico que se ha aplicado en el país en el último cuarto de siglo ha favorecido a determinados grupos económicos que se han enriquecido como nunca antes hablamos del sector financiero privado de ciertos sectores vinculados a la economía transnacional los grupos exportadores el capital inmobiliario las empresas turísticas y ese modelo económico que ha concentrado la riqueza en el país ha venido propiciando una estructura tributaria que recae fundamentalmente en los sectores medios en las capas medias en la clase trabajadora entonces a la hora de hablar de una reforma fiscal nosotros en el Frente Amplio creemos que es necesario plantearse efectivamente principios de solidaridad y de justicia y de redistribución del ingreso no se vale que ante la crisis fiscal de forma recurrente de forma cíclica los gobiernos planteen cargar los costos de la crisis sobre los sectores más débiles y vulnerables de la población no se vale por ejemplo que se cargue el costo de las reformas tributarias sobre la clase trabajadora sobre reformas que afecten impuestos indirectos fundamentalmente que graban por igual que afectan por igual al rico y al pobre que afectan proporcionalmente más a quien consume a quien tiene menos ingresos para consumir bienes y servicios y eso nos lleva a analizar la propuesta tributaria que presenta el gobierno creemos que es una propuesta tributaria profundamente regresiva y por qué decimos que es regresiva bueno algunos datos fíjense ustedes por ejemplo que esta propuesta tributaria concentra concentra esa recaudación adicional que se quiere hacer de 500 mil millones de colones un 2.5% del PIB el 70% de esa recaudación tributaria adicional que se quiere hacer proviene de reformas a impuestos indirectos como el IVA el impuesto de ventas ampliación de la base aumento de la tarifa y apenas un 30% proviene de cambios en el impuesto de la renta nosotros creemos en el frente amplio que debería invertirse esa proporción que si se va a cobrar más impuestos además de las medidas que hay que tomar de combatir la evasión de racionalizar el gasto si se va a cobrar más impuestos ese cobro debería ser proporcional y mucho mayor para los sectores que se han enriquecido más en los últimos años y es ahí donde falla la propuesta que nos presenta el gobierno vean ustedes este cuadro este cuadro es significativo estamos hablando aquí de las exoneraciones en materia de impuesto de la renta que se han aplicado en los últimos años vean ustedes que solo los CATS los certificados de abono tributario entre el año 73 y el año 1999 ustedes saben las denuncias incluso con fraudes que existieron implicaron exoneraciones o pérdidas para el fisco de 560 mil millones de colones calculados colones de las épocas donde esto se aplicó vean ustedes que eso es más que el monto que pretende recaudar el gobierno con la reforma fiscal actual ya no existen los CATS pero durante todo este tiempo se benefició a ciertos grupos que ahora deberían contribuir más solidariamente otras exoneraciones vean ustedes contratos turísticos zona franca contratos de exportación y otros conceptos este rubro otros conceptos es muy significativo porque no nos han podido decir en el Ministerio de Hacienda ni en la Contraloría no nos han podido desglosar claramente cuáles son todas las exoneraciones que implican otros conceptos pero vean ustedes que estamos hablando de 2008 74 mil millones de colones en el año 1.163 mil millones de colones estamos hablando de dos terceras partes de lo que quiere recaudar el gobierno con su reforma fiscal y si nos vamos a hablar del sector financiero pues la cosa es mucho más preocupante miren en el tema del sector financiero ustedes saben que durante mucho tiempo durante toda la década de los noventas y buena parte esto se paró un poco ahora en el 2008 durante la década del noventa y la década del 2000 los bancos privados los grupos financieros privados tuvieron una buena cantidad de sus activos según datos que varían entre el Estado de la Nación y la SUGEF entre un 50% de sus activos y un 25 un 30% de sus activos 35% ubicados bancos offshore colocados fuera del territorio nacional eludiendo el pago de impuestos ¿de cuánta plata estamos hablando? según los datos estamos hablando de un promedio de entre 405 mil millones de colones y 200 mil millones de colones es decir un promedio de 300 mil millones de colones que durante estas dos décadas no de activos de los bancos privados que durante todo este tiempo no pagaron impuesto de la renta como había que pagar impuesto de la renta entonces ¿cómo le van a pedir al pueblo de Costa Rica que pague más impuesto de ventas si a estos grupos poderosos que durante mucho tiempo han gozado de exoneraciones escandalosas no los han tocado? y es ahí donde creemos que hay que revisar estructuralmente la propuesta fiscal que plantea el gobierno por ejemplo nosotros creemos que habría que aplicar una tasa mayor en vez de subir el impuesto de ventas habría que aplicarle una tasa mayor de impuesto de renta a los grupos financieros a los grupos financieros privados una tasa de entre el 35 como es en España y el 40% en Estados Unidos es 38.5% no crean ustedes que los bancos privados quebrarían si por ejemplo se aumentara a 35% la tasa del impuesto de la renta para los grupos financieros vean ustedes que igual estos grupos tendrían ganancias de más de 30 mil millones de colones no es que se quedarían sin plata pero este tema hay que plantearlo igualmente creemos que cualquier reforma fiscal que aspire a ser justa y solidaria en Costa Rica tiene que plantear el tema de la renta global y la renta mundial miren no puede ser que sigamos permitiendo que haya grupos económicos los grupos más poderosos que coloquen su capital su riqueza fuera del territorio nacional persigan ganancias por esa riqueza y no paguen impuestos por esa riqueza cualquier reforma fiscal se que obtengan residentes en el país deben estar grabadas de la misma forma que la condicionar la alicación efectiva la presiones que se verían afectados pero si no no podemos hablar de justicia tributaria igual el tema de la renta global porque hoy en día fragmentando el patrimonio es una de las principales formas a través de las cuales se evade el impuesto de la renta el impuesto de ventas es más difícil evadirlo lo paga el ama de casa por lo menos para el consumidor hay comercios que no lo no lo entregan a tributación pero para el consumidor lo paga el ama de casa cuando compran el supermercado no tiene escapatoria como si tienen estos grupos más poderosos creemos también que Costa Rica debería sumarse al movimiento mundial liderado por países como España Francia Austria Bélgica Noruega Brasil Benin que están promoviendo revivir la idea de la tasa Tobin de crear un impuesto de un 0,05% sobre las transacciones financieras especulativas ya hay una propuesta presentada al G8 para crear esta esta tasa que además de generar cuantiosos recursos para combatir la pobreza en el mundo ayudaría a mitigar la especulación financiera que ustedes saben las consecuencias que está causando bueno si países como Francia por ejemplo actualmente están apoyando esta iniciativa como el gobierno de Costa Rica no va a apoyar una propuesta de este tipo no creo que que Sarkozy sea más progresista que nuestra actual presidenta el tema de otras propuestas del impuesto del plan fiscal que plantea el gobierno el plan fiscal presentado por el gobierno concentra sus aspiraciones de nueva recaudación de impuestos en las reformas del IVA se sube la tasa del impuesto de ventas a un 14% de forma generalizada y se amplía dramáticamente la base del impuesto se reduce la canasta básica los productos de la canasta básica que están exonerados actualmente y extienden la base del impuesto a otros servicios incluyendo servicios que son sensibles para la población como la salud o la educación privada a nosotros particularmente nos preocupa que quieran reducir las exoneraciones para la canasta básica más bien creemos que habría que ampliar y modificar el concepto de cálculo de la canasta básica no deberían estar ahí solo los productos que ordinariamente consume la gente más pobre sino productos que aunque hoy no son accesibles deberían serlo para las personas para garantizar una nutrición y una alimentación sana y adecuada y completa y suficiente si queremos aplicar una política progresiva en el impuesto de ventas se podría plantear por ejemplo la idea de así como hay una canasta básica establecer una canasta de bienes suntuarios bienes de lujo realmente de lujo que consumen en los sectores más ricos de la población y a eso se les podría subir más del 13 más del 14% la tarifa del impuesto sin embargo señor diputado le podemos dar tres minutos más para que haya equidad muchas gracias muchas gracias pero estamos en total desacuerdo con que se quiera aumentar de forma genérica la tarifa del impuesto de ventas y que se extienda a servicios que son esenciales para la población o reduciendo las exoneraciones a la canasta básica un tema que nos causa particular preocupación es que le cobren impuestos a los servicios de educación de las universidades privadas porque con eso no están grabando a los dueños del negocio están grabando a los estudiantes de las universidades que ustedes saben que muchas veces son personas que no son gente de plata únicamente que tiene que trabajar en el día y estudiar en la noche que está endeudada con CONAPE cobrarle un 10 un 14% lo que va a hacer es dificultar el acceso a la educación por eso nosotros hemos presentado más bien si se quiere buscar solidaridad del sector de las universidades privadas habría que por ejemplo obligar a estas instituciones a dar un porcentaje de becas hemos presentado un proyecto en esa dirección regular las tarifas que cobran pero no cobrarle impuestos a los estudiantes igualmente en el tema del impuesto de la renta les decía yo al comienzo que apenas el 30% de la nueva recaudación proviene de cambios en renta y no crean ustedes que esos cambios en renta son realmente cambios progresivos parte de esa recaudación viene de por ejemplo medidas cuestionables como cobrarle impuestos al banco popular a subir el impuesto a las cooperativas de ahorro y crédito a las asociaciones de trabajadores con eso no estamos de acuerdo ya explicamos que hay otras acciones que podrían generar una mayor recaudación en el impuesto de renta y como se me ha terminado el tiempo agregar nada más que de esta idea que planteamos de que lo que debería ser una reforma fiscal verdaderamente justa y progresiva habría que plantearse por lo menos dos acciones para destinar esos recursos que no las vemos en el plan para destinar esos recursos adicionales que se cobrarían fortalecer la administración tributaria es urgente es urgente parece que ahora el gobierno va a enviar un nuevo proyecto para este tema para que precisamente se pueda el Ministerio de Hacienda combatir de mejor manera la evasión tributaria y después creemos que si hay que ponerle un énfasis en la inversión de los nuevos recursos es el tema de la caja el Estado tiene una deuda millonaria multitudinaria multimillonaria perdón con la seguridad social con los seguros de enfermedad y maternidad y el seguro de pensiones de la caja creemos en el Frente Amplio que cualquier propuesta tributaria debería plantearse destinar parte de la recaudación a pagar esta deuda que está generando tantos problemas en el acceso a la salud no son casuales las crecientes filas el deterioro de los hospitales y clínicas el deterioro del sistema de pensiones ya sea con los ingresos propuestos o creando un nuevo ingreso especial un tributo especial por qué no al negocio jugoso de la salud privada una sobretasa en el impuesto de renta como se aplicó por ejemplo en la ley de contingencia fiscal del 2004 pero ciertamente no queremos amarrar al gobierno a decirle en qué va a gastar los nuevos recursos pero sí creemos que el tema de la caja del pago de la deuda con la caja debe estar en lo que sería una propuesta fiscal verdaderamente integral en resumen la propuesta que plantea el gobierno es seguir tirando la bola para adelante no resuelve los problemas de fondo que son el primero la creciente desigualdad social en este país y si queremos solucionar este problema habría que buscar un verdadero acuerdo nacional con participación de todos los sectores sociales académicos políticos económicos empresariales para una reforma tributaria que sea verdaderamente justa y solidaria muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias don se maría don riquillermo son 16 minutos le avisaría un minuto antes muchas gracias señor rector muchas gracias por la invitación a la universidad a la uned y también al profesor gustavo amador por el eficiente trabajo de convocatoria saludo al señor rector y al señor diputado al señor viceministro y agradezco a todas y todos que nos acompañan esta tarde tarde de joseces y de luis guillermos cosa curiosa en las últimas mesas redondas en que he participado un par de observaciones a lo ya señalado doy por sentada la importancia de contar con una reforma tributaria o una reforma fiscal más bien de tipo integral tanto en lo personal como en el instrumento fiscal como una herramienta legítima necesaria en la democracia para la distribución del ingreso y el fomento productivo para la inversión social y por lo tanto no tengo ningún problema con la idea de buscar un acuerdo nacional que permita tanto el cumplimiento de esos objetivos de distribución y de inversión como paliar reducir el déficit que el país enfrenta hoy el déficit que ya se señaló es uno de los más altos o el más alto de América Latina habiendo dicho eso y dando por sentado por lo tanto que la reforma fiscal progresiva es necesaria quisiera también señalar que todos los partidos de la oposición en la asamblea legislativa lo ha hecho esta mañana el Frente Amplio donde José María nos acaba de ilustrar sobre algunas de las propuestas que el Frente Amplio ha presentado han objetado la iniciativa la propuesta tributaria del gobierno uno de esos partidos el aliado preferencial del gobierno el movimiento libertario lo hace por razones ideológicas los demás partidos incluido el mío el Partido Acción Ciudadana han insistido que la propuesta en su formato actual es regresiva que no satisface las preocupaciones que tenemos con respecto al estímulo a la producción la reducción de la evasión o la continuación de gastos superfluos que aparecen una y otra vez en los distintos presupuestos y que no atiende los criterios de progresividad porque no incluye la renta global la renta mundial que al no estar incorporada en esta propuesta como ya se señaló coloca el peso del tributo en los sectores medios y no en los que deberían de pagar más que es ese grupo que podría llamarse claramente desde hace ya algún tiempo una oligarquía financiera que manda en el país y que condiciona por lo tanto las políticas públicas de manera evidente para todos y para todas por lo tanto a mí me parece que es importante tomar en cuenta la propuesta del Poder Ejecutivo lo han dicho los partidos lo quisiera retomar yo en el caso del PAC se ha pedido que la propuesta para generar una posibilidad de negociación más clara y más eficaz y que se abra el diálogo con sectores involucrados en este proceso de manera que este no sea un diálogo nada más entre partidos políticos y gobierno sino también que tome en cuenta los sectores productivos y más bien que se vincule la aprobación de impuestos a la puesta en marcha de políticas sectoriales por ejemplo si se va a cargar impuestos a los vehículos que también se hable de políticas públicas con respecto a en ese amplio o muchos otros ejemplos como ese en donde se podrían lograr avances importantes pero bueno yo quisiera hablar de otra cosa no quisiera hablar del plan fiscal únicamente porque me parece que hay que ver más allá de la propuesta fiscal y en su momento negociar lo que hay que negociar para volverla más solidaria y que refleje las condiciones que se han señalado pero me gustaría centrar más bien en mis observaciones en el tiempo que me queda sobre lo que a mi juicio es el punto medular de la agenda nacional hoy tanto en lo económico como en lo político y es los efectos perversos de tres décadas de un modelo de desarrollo que ha generado más desigualdad en el país y esto lo digo porque me parece que esa desigualdad que es un fenómeno relativamente nuevo en la sociedad costarricense que había logrado niveles importantes de solidaridad y de inclusión en las décadas precedentes pone en peligro no solamente la paz social que es en sí misma muy importante sino que también lesiona la institucionalidad democrática del país y en ese sentido nos coloca en una ruta de vulnerabilidad sumamente peligrosa tenemos 11 meses de contracción la desaceleración económica está claramente demostrada en el índice mensual de actividad económica difícilmente vamos a tener una recuperación significativa en este año y esta condición que tiene mucho que ver no solamente con la situación propia de nuestra economía sino del entorno económico internacional y del hecho de que el mercado principal para nuestras exportaciones está enfermo es el mercado de los Estados Unidos el país tomó la decisión de pegarse a ese modelo y de prácticamente quedar anexados a la economía de los Estados Unidos y eso tiene consecuencias cuando esa economía está mal y ese es uno de los momentos en que está mal a ese contexto se suma otro una reversión en los niveles de pobreza que pasan de un 18 y medio por ciento en el 2009 a un 24 por ciento más de un poquito más de un 24 por ciento en la actualidad eso significa para todos los efectos que hay en Costa Rica más de un millón de compatriotas que están en situación de pobreza y por supuesto a eso se suma lo que ya decíamos la desigualdad y eso tiene varias explicaciones algunas ya han sido mencionadas pero hay otras que vale la pena recordar nada más para los efectos de este debate de la tarde la brecha entre las dos economías la vieja economía y la nueva economía la distribución en el ingreso que es evidentemente igual la desigualdad en la distribución del ingreso nacional el 10 por ciento de los hogares más ricos de este país se han enriquecido brutalmente durante los últimos años mientras que la mitad de los hogares pobres se han empobrecido más y por supuesto la caída al acceso de oportunidades en salud y en educación pública que hace que los sectores medios que habían sido los sectores emblemáticos de la mesocracia costarricense se hayan debilitado mucho y precisamente por eso me parece que el debate sobre lo fiscal en realidad nos retrotrae a un debate anterior que es el debate sobre la clase media o las clases medias o si quieren ponerlo más sociológico sobre las pequeñas burguesías costarricenses que fueron la clave para entender la estabilidad y el desarrollo del modelo que tuvimos durante los años posteriores a la guerra civil que reflejaban los pactos sociales propios de esos dos grandes procesos coincidentes que fueron la reforma social por un lado y el desarrollo del llamado estado benefactor por otro entonces me parece que seguir golpeando a la clase media como lo hemos hecho durante las últimas décadas y eso tiene mucho que ver con la reforma la propuesta del poder ejecutivo que esta reforma fiscal que no haría sino que nuevamente le carga la mano a estos sectores a estos sectores de medianos ingresos obliga a un replanteamiento de algunas cosas que me parece al menos deben ser mencionadas y pido disculpas porque yo no soy economista y por lo tanto algunas de estas cosas pueden sonar excesivamente simples pero me parece que algunas cosas habría que plantearse y en eso me resisto a ver el panorama absolutamente oscuro y por lo tanto creo que tenemos posibilidades interesantes por medio de un diálogo serio de naturaleza política para atender estos problemas creo que hay que darle una prioridad absoluta al empleo el desempleo en el país es sumamente amplio y esto requiere de una mayor coordinación de las instituciones del sector económico porque aumentar el empleo requiere aumentar la inversión y para invertir para estimular la inversión debemos alterar la política cambiaria que está al apreciarse el Colón generando una situación sumamente complicada a los pequeños y medianos exportadores no así a las transnacionales también requiere trabajar la tasa de interés bajarla de manera que le dé mayor capacidad de consumo e inversión al público y por supuesto nos plantea la reinserción de recursos a la economía en términos generales por medio de la banca de desarrollo la promoción del autodesarrollo local creo que ahí hay un margen importante y lecciones aprendidas en los sectores productivos incluidos los de la economía social durante las últimas décadas y podemos usar para ello algo que sigue siendo insólito en el cuadro que nos pintaba el señor viceministro y que refleja la realidad del país que es por ejemplo tener superávits en instituciones como el INA debemos apoyar también un esfuerzo por cerrar los portillos al empleo informal sin garantías laborales y sociales mayores esfuerzos para mejorar la educación especialmente la primaria y secundaria y por supuesto definir con claridad lo señalo nuevamente la política cambiaria esto plantea entonces un escenario de posibilidad de los impuestos y en ese sentido creo que deberíamos hacer un esfuerzo como país de acercar en un ejercicio parecido a que en el año 2004 produjo un primer intento de reforma ustedes acordarán con un medio de una comisión que produjo un menú muy importante de alternativas a un pacto nacional que genere estas condiciones y a ese por supuesto me parece que el tema de la vivienda el de mejorar el acceso a la primera vivienda de los jóvenes como un ejemplo fundamental podría ser muy interesante porque la generación de vivienda crea ciudadanía si se engarza adecuadamente en las políticas públicas el tener una casa significa aferrarse a un territorio definir una identidad mayor en el gobierno local participar en la compra de implementos para esa vivienda que no tienen por qué ser suntuarios y por lo tanto por esa vía con un adecuado acompañamiento financiero generar posibilidades para que los jóvenes puedan satisfacer algunas de las 300 mil déficits de vivienda que se espera que en unos pocos años tenga nuestro país y por supuesto que ese es un esfuerzo que tiene que contar con el apoyo de los empresarios y de las empresarias es decir no se trata al hablar de una sociedad más equitativa de una sociedad que ofrezca más posibilidades y más oportunidades a los sectores medios no se trata de una sociedad que mate al empresariado para quienes creemos en la empresa privada como un conjunto de actividades que generan riqueza pero pensamos también que tiene que haber una responsabilidad del Estado en distribuirla de manera solidaria en los términos que ya he señalado el papel de la empresa es esencial entonces hay que es que hay que buscar una presencia mayor de la empresa en ese debate y la empresa no tiene por qué ser castigada más allá de lo razonable como lo comprueba el hecho de que las empresas participan pagando sus impuestos y generando empleo de buena calidad en los países capitalistas más desarrollados yo tuve la oportunidad en los últimos años de vivir fuera del país durante un par de años en Panamá y verlo desde fuera me permitió constatar las posibilidades extraordinarias que tenemos todavía y esta universidad es un ejemplo de ellos ahora en la época tomándonos un café antes de esta actividad el señor rector nos contaba lo que está haciendo la UNED a propósito de sus nuevos planes de reinserción y de recambio bueno eso se está repitiendo muchas veces yo no veo por qué tenemos que tirar la toalla y pensar que no hay posibilidades para este país especialmente sabiendo la calidad humana que tienen sus recursos humanos que es el principal capital del cual nosotros disponemos y siento a ese respecto que deberíamos entonces aprovechar este debate sobre el plan fiscal para ir un poco más allá y pensar entonces en los desafíos que tenemos de mediano plazo en donde lo principal lo principal es seguir construyendo una sociedad de oportunidades y esa sociedad de oportunidades solamente se puede consolidar dándole a los sectores medios en que han sido la estructura que ha sostenido a un Estado de Derecho de buena calidad una alternativa de progreso social y una última observación en un minuto sobre la institucionalidad evidentemente nada de eso será posible si la institucionalidad democrática se sigue lesionando y eso significa regresar a los principios republicanos que hacen que funcione la democracia tal y como se conoce desde el siglo XVIII entre otras la separación de poderes y la forma como se han estado desdibujando las fronteras entre los poderes del Estado que viene acompañado precisamente de ese esfuerzo por debilitar a la clase media deslegitimar a los partidos políticos que han tenido también un papel importante en el desarrollo de la democracia nacional constituyen partes de un mismo fenómeno mi sensación es a ese respecto que deberíamos aproximarnos a ambos temas colectivamente tanto al tema económico que sigue siendo por su peso específico muy importante como el tema político la principal crisis es política en última en última las últimas consecuencias de la crisis es política no es tanto económica el panorama económico es grave es delicado pero donde podemos colocar un mayor acento desde el punto de vista de nuestra contribución como colectivo es en lo político que son variables que si controlamos muchas de las variables económicas no y si atendemos adecuadamente eso es probable que podamos avanzar de manera mucho más rápida en los factores económicos que nos acobian gracias muchísimas gracias muchísimas gracias don Guillermo vamos a iniciar así un periodo de réplicas y si quieren ampliar también la exposición inicial de manera que don José Luis cinco minutos como los dos compañeros tuvieron la ventaja que yo les di el contexto macroeconómico entonces me quedé yo con una cierta desventaja al presentar la reforma entonces voy a tener que la obligación de presentarles las líneas generales y en estos cinco minutos espero que esto que estoy hablando no me lo tomen en cuenta a los cinco minutos porque si no estoy echando quedando de una vez así es que ahí me lo o me lo descueve o me regala un poquitito Luis Guillermo para completar algo de lo que quiero exponerles de la reforma tributaria si la reforma tributaria si lleva como les decía y lo voy a hacer desde aquí en líneas generales porque ustedes lo encontrarán en la presentación o en las filminas que yo creo que ustedes ahí les queda contiene los siguientes elementos es una reforma que va en la línea de lograr una progresividad y eliminar la iniquidad en la distribución del ingreso como lo voy a señalar básicamente en los puntos más medulares de ella en el impuesto sobre la renta lo que hacemos es grabar las ganancias de capital y yo creo que aquí vamos a coincidir todos que las ganancias de capital las tendrán los que tienen excedentes y yo creo que muchos de los que estamos acá creo que no estamos por ahí entonces está grabado y por eso es que lo grabamos las ganancias de capital en 15% y ahí nivelamos también la cancha con respecto a que el arbitraje que se dan entre los diferentes individuos a la hora de sus rentas de no tenerlas que no hacen nada por digamoslo así ganársela o se la han ganado anteriormente quizá por ejemplo en el pago de intereses que algunos están grabados al 5% 8% las ganancias de capital no se graban y todas las llevamos al 15% eso logra una progresividad en el impuesto sobre la renta también quiero decirles que en el impuesto sobre la renta la remuneración de los acelariados no cambia sigue siendo la misma tabla existente así es que ahí no lo tocamos entonces y más bien lo que hacemos es incorporar las ganancias de capital por supuesto que uno podría hablar de renta mundial renta global pero aquí primero que todo hay que llegar y nivelar las tarifas que hay en el pago de las diferentes rentas que generan los individuos y eso es un paso en esa línea tenemos que tener una tributación una simplificación también y que nos permita que la tributación internacional también podamos tenerla aprobada la apertura de cuentas de cuentas corrientes un proyecto que está en la corriente legislativa que ya está en plenario necesitamos varias condiciones previas es lo que les quiero decir en resumen para poder llegar a todo ese tema de renta mundial renta global que hay requisitos previos para llegarles a obtener en pleno que es lo más puro que hay pero tiene que tener un campo normativo muy amplio de regulación para poderle llegar ahí pero no es mala tampoco la idea no es que lo estoy deseando va en la línea correcta también pero la reforma va en ese sentido también también nada más rápidamente les señalo que el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas se cruzan uno permite que se controle al otro por eso es que nosotros en el proyecto vamos a transformar y presentamos a la asamblea legislativa transformar el impuesto sobre las ventas en el impuesto al valor agregado el uno el impuesto en la generalización del impuesto al valor agregado controla renta también uno al otro se controla uno sin el otro no vive y también para una equidad una equidad una progresividad en el sistema de renta o el impuesto sobre la renta si no tenés una equidad horizontal que yo le hablaba de tener de evitar el arbitraje que usted escoja donde invierte sus recursos porque la tasa es más baja en uno y otro por eso la agregamos en el 15% entonces eso es importante tener claro y ustedes ya saben que el impuesto sobre la renta lo que lo pagan es más básicamente es el 10% de la población el otro 90% no lo paga que es prácticamente el 89% de los salariados están exento del pago del impuesto sobre la renta nada más les voy a dar en estos algunos pincelazos así rápidamente lo que incluye para no quedar digamos en el tema que no presentamos y además en el impuesto del valor delgado permite controlar la misma devuación y la misma ilusión porque uno al otro se controla los empresarios que quieren deducir lo que pagaron del impuesto en la cadena y tienen que presentar ¿verdad? o tienen que presentar cuánto le pagaron al anterior y así sucesivamente entonces nos permite controlar mejor la devuación y el control de los impuestos sin esta reforma por eso es que la reforma es básica para controlar la devuación y la ilusión sin ella no nos permite porque en esto es muy fácil decir de que las leyes cobre mejor el Ministerio de Hacienda los impuestos y todas las leyes tienen una serie de portillos que no nos permiten controlar adecuadamente y atacar claramente y con eficiencia la devuación entonces por eso es que es necesaria por los mecanismos que lleva de eliminar muchas de las exoneraciones que tiene en el impuesto y por ejemplo en la canasta yo he escuchado que se reducen los bienes incluidos en la canasta pero ustedes y yo sabrán no sé si lo saben pero se los digo nada más básicamente en la canasta básica en este momento está el risotto y el risotto yo creo que no lo consume las clases del desil más bajo ni las alcachovas que están exoneradas del impuesto de las ventas actualmente entonces esos son asuntos que se corrigen en el proyecto y por eso digamos y para terminar que la canasta básica le defina un instituto que tenemos fuera a manos de digamos políticas que alguien interfiera en esto sino el instituto nacional de estadística y censos que nos diga esa canasta cuál es y eso es importante tenerlo presente porque ahí actualmente se exonera una cantidad de artículos que no deberían exonerar lo dejo ahí tal vez en otro momento termino de representar la reforma tributaria que estamos que está en conocimiento a la asamblea legislativa muchas gracias don José María bueno yo coincido con Guillermo de que efectivamente sobre los problemas económicos del país no se agotan con el debate sobre la reforma fiscal comparto muchas de las preocupaciones planteadas sobre el tema de la generación de empleo sobre el papel de la institucionalidad pública y también sobre la conclusión de que el problema de fondo es un problema político a veces estas discusiones se llevan a términos técnicos se vea el hecho de que hay una política económica la situación actual de Costa Rica provocada por que ha tomado decisiones que son coherentes y a lo que muchas decisiones pasan por la política fiscal una política fiscal que exonera prioritariamente a los ricos y que ha cargado la reforma y que ha puesto el énfasis en la carga tributaria sobre las clases medias y sobre la clase trabajadora una política que ha promovido efectivamente que las instituciones públicas acumulen superágenes estables se habla de que hay instituciones que tienen un montón de millones ahí guardados pero es que son instituciones que cada vez tienen menos capacidad de prestar los servicios públicos para los que fueron creadas estas instituciones no tendrían por qué tener superávit porque se supone que operan bajo un principio de servicio al costo se supone que todos sus excedentes deberían reinvertirse en mejoras de la calidad y la cobertura de los servicios si tienen superávit es por políticas donde se les ha obligado a mantener estos superávit por criterios de decisiones de quienes han administrado la política económica del país entonces efectivamente es una discusión más amplia pero pues hablando concretamente de la reforma fiscal yo difiero de algunas cosas que nos plantea el estimable señor viceministro en el tema este del impuesto de nivelar la cancha ese discurso de nivelar la cancha a mí me preocupa cuando lo oigo porque hablan de nivelar la cancha con el banco popular por ejemplo bueno así nivelaron la cancha con los bancos del estado los pusieron en igualdad de condiciones en igualdad de condiciones con los bancos privados y vean ustedes lo que ha pasado tenemos a pesar de que hay tres cuatro bancos del estado en costa rica aprobar y discutir una porque resulta que está tan nivelada la cancha que los bancos del estado fusionan comunas privadas no hay manera de que le presten a la gente que más lo necesita el que tiene plata no necesita que le presten bueno al nivelar por ejemplo en un 15% el impuesto a las rentas del capital todos 15% resulta que si le están cobrando a la clase trabajadora al ponerle el impuesto de 5% a 15% a las asociaciones solidaristas o a las cooperativas es que van a adoptar a las y los trabajadores que tienen sus ahorros en las asociaciones solidaristas yo no creo que ese ahorro sea manifestaciones del gran capital eso es un ahorro que proviene del porcentaje del auxilio y se santina a las asociaciones solidaristas para los trabajadores en vez de hacer el por ejemplo de 15-20% a los grupos financieros al al mantener el impuesto que los ahorros de las asociaciones solidaristas y las cooperativas eso tendría más lógica más justicia tributaria y acabar con esas exoneraciones vergonzosas para grandes grupos económicos mientras esas exoneraciones no se eliminen ¿cómo vamos a debatir el tema de la canasta básica? miren es que ahí también yo creo que hay una diferencia conceptual la canasta básica exonerada no debería ser únicamente los productos que usualmente consume la gente más pobre porque si llevamos a los pobres de este país a comer guineos y agua nada más eso va a ser lo único que se va a exonerar porque yo puedo poner al señor viceministro otros ejemplos con la propuesta fiscal los garbanzos no estarían exonerados no tiene derecho la gente pobre a comer garbanzos que son tan alimenticios entonces miren el debate de la canasta básica debería pasar a un análisis más cualitativo no es solo lo que hoy come la gente más pobre ¿qué tendría que comer poder comer la gente para que se garantice un derecho a la alimentación verdaderamente nutritiva otro ejemplo resulta que en este país crece la obesidad y crece la mala alimentación entre los sectores populares está exonerada la manteca de cerdo pero resulta que todos los productos light todos los productos livianos son vistos como productos de lujo a los que no tiene acceso a la clase más pobre bueno deberían estar exonerados o no deberían estar exonerados ese es un tipo de debate que tendríamos que tener a la hora de discutir la canasta básica alimentaria lo cierto del caso es que la reforma fiscal del gobierno no le hace ni cosquillas a los grupos económicos más poderosos y es profundamente regresiva porque carga el peso de esa reforma en los impuestos indirectos que golpean por igual a los distintos sectores de la población y no en función de su riqueza muchísimas gracias don Luis Guillermo nada más para insistir en un par de cosas que han sido ya señaladas en las réplicas digamos en esta extensión de tiempo lo primero es que efectivamente aquí no hay inocencia o sea lo que ha estado pasando no ha pasado por accidente ha habido una decisión de unas élites dominantes predominantes en el país de avanzar hacia un modelo de desarrollo o un estilo de desarrollo si no queremos darle rango de modelo en donde se ha alterado digamos el entendimiento o el pacto social que teníamos antes y eso ha llevado a tener de gobernar y de organizar el poder que es principalmente que es sustantivamente distinta a la anterior es decir eso es un dato no hay en esto ninguna sorpresa es decir hay toda una gran cantidad de estudios que lo han demostrado don Luis Paulino Vargas que es profesor de esta universidad es catedrático investigador lo ha hecho de manera rúcida a lo largo de mucho tiempo con sus investigaciones me parece que hay digamos una primera observación es que esto refleja una lógica de nueva organización del poder y que las propuestas que estamos escuchando viniendo de un gobierno que ha sido responsable ya de la gestión económica de los últimos cinco años porque la Presidente buena parte de su equipo también eran los del gobierno anterior pues tiene esa digamos condición esa característica hay una cierta continuidad de hecho durante la campaña política el tema de la reforma fiscal fue evadido se decía que bueno se iba a ver si era necesario una reforma fiscal porque se suponía que estábamos muy bien en el tema fiscal y que no había un déficit de este tamaño la sorpresa ha sido la que nos han dado al menos es que si había y que era un déficit fiscal inmenso que se había generado en buena medida durante la administración anterior entonces hay aquí una primera consideración y la segunda consideración es volver a esta idea de que la crisis es política es decir es necesario reconstruir digamos el pacto político de manera tal que no digamos regresemos al viejo Estado porque probablemente eso ya no sea posible pero si que se rescate la experiencia histórica exitosa de Costa Rica eso que se podría llamar el progresismo costarricense para ponerle algún nombre que ha reconocido que ha reconocido siempre en el Estado y en la institucionalidad pública un capital importante para el desarrollo de la democracia es decir aquí a diferencia de otros lugares de América Latina y de la propia Centroamérica sin duda hay un apego hay un entendimiento del papel que juega la institucionalidad pública en el desarrollo y esto ha tenido mucho que ver con los dos rubros que el señor viceministro señalaba como más importantes en los gastos del gobierno que en realidad no es tanto gasto como inversión que es la educación y la salud y deberíamos sería muy importante rescatar esa lección de la historia costarricense para potenciar esos mecanismos de redistribución y de oportunidad que le dieron al país una gran solvencia desde el punto de vista político también entonces me parece que hay en eso un segundo factor que hay que tener en cuenta y tercero el tema del diálogo habiendo participado en política y habiendo pasado por donde asustan como dicen uno sabe que no es sencillo montar una negociación con sectores pero en materia tan sensible como esta en materia fiscal y para el debate de lo político que por supuesto tenemos que resolver en otro lado y en última instancia en las urnas porque ahí es a donde se resuelve finalmente el debate político y en el 2014 tenemos que ver qué vamos a hacer con ese debate político para seguir cómo vamos o cambiar esa es parte de la cuestión esencial política no la parte de esta otra técnica evidentemente se necesita un diálogo con los sectores también y desde ese punto de vista ojalá que esta sea una buena oportunidad para que el poder ejecutivo alimente estimule promueva esa discusión ahora que tenemos más o menos claro que difícilmente la propuesta tal y como estaba va a ser aprobada en su conjunto que va a ser necesario modificarla vamos a ver cómo se hace no hay digamos mala voluntad en cuanto a construir una nueva propuesta que sea más progresiva pero eso requiere de un diálogo más amplio y eso me parece es también prioritario para los próximos meses Muchísimas gracias a los tres panelistas que nos acompañan hoy queremos dar un espacio para ver si parte de la gente que nos acompaña aquí en la Paraninfo tienen alguna inquietud alguna pregunta por lo cual ahí tenemos un micrófono a su disposición aquí tenemos a don Carlos Madrigal a Lady Meléndez Don Humberto Aguilar Aló, aló Bueno, muy buenas tardes muchísimas gracias a todos los expositores yo si quisiera hacer nada más dos consultas una al señor viceministro ¿cómo se ve la universidad? digo, porque ya hemos escuchado sobradamente al señor ministro ¿cómo ve a la universidad en términos de gasto o en términos de inversión? porque me da mucha pena que plantee que como única vuelta de cara a la propuesta que hacen de reforma fiscal se plantee cerrar las universidades un ejemplo nada más que fue uno de los que ustedes puso aparte de aumentar en cuatro o cinco veces el desempleo en este país es lamentable digo hay que hacer un esfuerzo de imaginación entonces yo le pregunto ¿cómo ve a la universidad pública y lo que la universidad pública aporta al desarrollo dentro de la perspectiva de reforma fiscal que ustedes plantean? y a los otros dos compañeros nada más una cuestión que el problema es político que no sé si se resuelven las urnas tengo alguna duda si nos esperamos a llegar a la urna es que no se resolvió se resuelve antes y se resuelve en muchos otros espacios entonces me gustaría saber cuál es la opinión de los representantes de los dos partidos políticos que están en la urna Gracias De la Lady Buenas tardes cuando uno analiza el descontento de la ciudadanía se pongan grabando a otros a otras dimensiones que antes no estaban grabadas o que se suban las ya existentes en realidad las quejas versan alrededor de la desconfianza o de la decepción de la falta de retribución sobre el bienestar social que tiene la inversión que se da a los a los tributos que pues que se le quitan sobre todo a la clase media de este país a la falta de calidad en los servicios que recibe como retribución de bienestar social y este la otra queja es el problema de cuán traicionado se siente la ciudadanía de la corrupción que media en la inversión de los de los tributos en los cuales se pierde muchísimo de lo que se espera debería revertirse en bienestar social sobre la ciudadanía entonces cuando uno ve también que dentro de las medidas que se están proponiendo no hay medidas claras sobre el control de la evasión fiscal y se proponen medidas tan ingenuas como creer que el balance entre la interacción de gravámenes sería lo que va a controlar la evasión fiscal pues yo me imagino a los grandes financiistas en este momento burlándose de la ingenuidad de que medidas como esas van a controlar realmente la evasión fiscal y cuando uno escucha por ejemplo el premio Nobel de Economía a Manfred Maxniff o escucha a Bernardo Klicksberg como economistas conocedores de la situación latinoamericana y de las propuestas innovadoras que hacen sobre hacer gravámenes no tradicionales por ejemplo a cosas en las que le hacen mal cosas que le hacen daño a la región o al mundo entero por ejemplo lo que sería un gravamen a la contaminación a que a quienes más contaminan quieran aportar algunos bienes en ese sentido pero que entonces uno ve la falta de creatividad para plantear cómo hacer instrumentos que permitan realmente recaudar impuestos innovadores o formas de recaudación innovadoras y se ve que simple y sencillamente se recurre a las formas de recaudación tradicional entonces uno ve que en Costa Rica estamos yendo en una línea muy contraria y de hecho regresiva a las propuestas que están dando en este momento en América Latina los principales economistas para sacar adelante los países en vía de desarrollo gracias 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 don Humberto buenas tardes si es una pregunta directa don Jorge Luis como José Luis perdón como resuelve la reforma tributaria la reforma fiscal el déficit crónico en la balanza y la pérdida cambiaria gracias vamos a terminar con la palabra don Francisco Fonseca que es gerente de la reforma tributaria y representante también del ministerio de hacienda vamos a hacer aquí un cierre luego vemos si podemos ampliar don Luis Guillermo se tiene que retirar a dar clases y me gustaría escucharle en su parte final bueno con respecto a la participación de don Luis Guillermo y don José María conceptualmente me parece que está en lo correcto es un poco lo que lo que hemos educado en el ministerio de hacienda es la solidaridad porque si la norma está construida sobre la base de que el soporte de esta reforma lo tienen los sectores de mayores ingresos precisamente para que con la suficiente y que se necesite inmediatamente en el corto plazo se pueda soriamente dar a los de menores ingresos por forma de hacer redistribución no es vía ingresos es vía ingresos tratando de hacer que el sistema en su conjunto sea progresivo y suficiente para después vía gasto poder también retribuir y mantener esto entonces porque si bien es cierto podemos reconocer que se puede mejorar porque tan radical el tema de que no es solidario de que es todo lo contrario a solidario cuando justamente lo que hace es ampliar el consumo que el consumo lo consumen el consumo en gran medida lo hacen los que más tienen entre más se tienen más se consume y las rentas pasivas del capital que es en lo que centra la imposición sobre la renta las obtienen en mayor medida quienes más tienen y quienes tienen excedentes si bien es cierto se puede matizar en algunos aspectos pero me parece quisiera saber por qué tan radical el tema y cuál sería entonces el concepto de solidaridad si no es que los que más tienen se vean más afectados con la reforma como se puede mostrar numéricamente en esto bien muchísimas gracias vamos a darle la palabra a don Guillermo que tenga oportunidad de expresarse antes de retirarse no nada más muy brevemente yo me excuso pero tengo que dar clases a las 5 en la UCR por eso tengo que retirarme y pido disculpas por esa circunstancia sobre lo que decía el profesor Madrigal yo he dicho dije me parece que en última instancia esto el debate político se da en las urnas en última instancia porque es allí donde se resuelve en democracia quien gobierna no necesariamente quien manda esa es otra discusión pero si quien gobierna y por eso en última instancia se produce allí ahora evidentemente eso es un proceso en construcción verdad y me parece que el debate sobre la construcción política se da permanentemente o debería darse y se da en diferentes espacios uno es el espacio legislativo otro es el espacio del poder ejecutivo otro es el espacio del estado descentralizado en fin ahí hay distintos momentos y hay puntos en donde convergen esos debates verdad y me parece que el ejercicio por lo tanto de resolución político pues necesariamente tiene que atravesar por varias etapas de convocatoria ciudadana y no incluye únicamente a los partidos políticos también incluye a los grupos a los grupos organizados a las organizaciones sociales y a los movimientos el otro tema importante es el de la corrupción verdad a mí me parece que ese es un debate que es absolutamente legítimo y me parece que tiene que ver nos retrotrae al debate sobre el tipo de estado que hemos criado y pasa por el clientelismo que es un fenómeno muy latinoamericano de la política latinoamericana pero también pasa sobre otras prácticas que quizá no sean tan tan vistosas pero que tienen un efecto devastador como por ejemplo la evasión eso es una forma de corrupción absoluta verdad y me parece que desde ese punto de vista el tema de la corrupción no es un tema menor y cómo combatirla y eso tiene instrumentos y creo que es atinadísima la observación que hacía don José María en cuanto al fortalecimiento de la administración tributaria yo creo que se ha hecho muchísimo para rescatar el tema de la evasión es decir el Ministerio de Hacienda ha hecho un proceso técnico de buena calidad que todavía está incompleto pero que ha mejorado mucho entonces si se demuestra que se puede hacer más con el tema de elevación y que permitiría no solamente mejorar la gestión de instituciones como la caja del seguro social que me parece inentendible que tenga sus quirófanos en mal estado cuando deberían de estar perfectamente bien con los niveles de ingreso que tiene y así la gestión de otras instituciones y finalmente el tema de la regresión es probable que el proyecto tenga en efecto partes en donde se haga un esfuerzo por cargarle la mano a los sectores de mayor ingreso lo que pasa es que el principal creo componente de la propuesta que es el trasladar y convertir el impuesto de ventas en un IVA y admito la importancia que eso puede tener para el control cruzado de los datos me parece que no castiga a los que más tienen sino a los que generalmente pagamos este tipo de propuesta entonces no desmerezco esa idea de un impuesto al capital a la renta pero creo que hay que ir más allá Muchísimas gracias don Luis Guillermo y agradecemos de verdad la participación que ha tenido con nosotros hoy en orden inverso la palabra a don José Sí, muchas gracias muchas gracias a todos y todas por los comentarios yo concuerdo en que si le vamos a plantear al pueblo de Costa Rica una reforma fiscal donde se aumenten o se modifiquen los impuestos o se incremente la recaudación eso tiene que ir acompañado de otras medidas tiene que ir acompañado de transparencia de rendición de cuentas de fortalecer los mecanismos de control y de participación ciudadana para que las y los ciudadanos puedan fiscalizar los presupuestos en que se gasta la plata el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo la participación ciudadana en la toma de decisiones en la definición de prioridades empezar a hablar de presupuestos participativos fortalecer la lucha contra la corrupción y la evasión y la ilusión con subterfugios de impuestos es también una forma de corrupción por ahí por ahí por ahí estaba viendo la 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 estadística de los ilícitos tributarios y pues realmente es risible que en todos estos años desde que se reformó el código de normas y procedimientos tributarios la poca cantidad de casos que han llegado a los tribunales por delitos tributarios pues ahí se requiere una reforma profunda creo que el ministerio de hacienda la envía como un proyecto adicional al plan fiscal bueno yo creo que debieron haber empezado por ahí pero bueno eso es una cosa que se puede corregir totalmente de acuerdo con eso ¿por qué la crítica a la reforma fiscal? es que precisamente lo que creemos es que de verdaderamente solidaria lo que principalmente tiene es el nombre y no es una reforma verdaderamente progresiva y es que una reforma que concentra el 70% de la nueva recaudación que se espera en los cambios del impuesto de ventas porque hay que decir nosotros no estamos en desacuerdo con que se pase del impuesto de ventas al IVA pero el principal cambio con mayor efecto recaudatorio ¿cuál es? subir la tasa del 13 al 14% y eso afecta parejo a todas las personas que compran bienes y servicios independientemente de su poder adquisitivo la extensión de los servicios bueno hay servicios que aunque sean privados generan un impacto social como el caso de la educación pues yo ponía el ejemplo de la educación universitaria la reducción de exenciones en la canasta básica va a golpear no solo a los más ricos va a golpear a la clase media también en renta estamos de acuerdo con que se aumente el impuesto a las rentas del capital pero en vez de hacer una escala progresiva que le cobre verdaderamente impuestos por ejemplo a los intereses en títulos valores y a los intereses y a las ganancias más grandes de los grupos financieros por ejemplo ponen una escala de 15% parejo para todos donde van a salir golpeados sectores que no se pueden tratar igual como los sectores de la economía social las cooperativas las asociaciones solidaristas y los cambios más profundos en renta que realmente impactarían la progresividad no los pusieron tal vez por el cálculo político tal vez por pensar que obtendrían que habría más oposición de los grupos poderosos económicamente pero esa es la crítica concretamente y pues de acuerdo con el compañero Madrigal Carlos Madrigal de que el problema político no es solo de las urnas por ejemplo una manifestación del tema político la vimos la semana pasada con esa marcha importante de amplios sectores sociales que ante la falta de diálogo y falta de espacios en la institucionalidad se manifestaron en las calles bueno si no hay espacios en la institucionalidad para un verdadero diálogo político también el pueblo tiene que organizarse y plantear una propuesta desde las organizaciones sociales desde los diversos sectores sociales una propuesta alternativa para resolver este problema para enfrentar este problema eso también es parte del escenario político no solo los escenarios institucionales muchísimas gracias bueno como tengo bastantes preguntas yo espero que me denle el tiempo para contestarla porque casi todas eran por este lado entonces que me denle un poco de espacio para contestarla primero que todo es importante antes de y voy abordando las preguntas primero que todo uno debería en cualquier impuesto exonerar al que usted quiere exonerar o el que usted quiere que no quiere que pague en este país no tenemos una lista o una así que a prueba de fuego y que a manos y que nadie políticamente lo pueda cuestionar de la lista de los de las personas que usted quiere exonerar digamos si usted se ubica en la distribución del ingreso los últimos dos deciles que usted diga bueno no quiero exonerar o los últimos tres deme la lista de esos lo correcto es que uno llega a ese a ese a ese tipo de 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 que usted exonera el que usted quiere pero aquí tenés el problema que entonces tenés que hacerlo por el consumo y yo les quiero decir lo siguiente entonces como no tiene la lista porque la caja costarricense todavía no tenemos una lista depurada que lo confíen todos nosotros que esos son los que queremos exonerar entonces tenemos que ir a otra a otra medida como como poner los impuestos entonces nada más para que ustedes lo vean y nada más así se los doy así rapidito en el consumo de los servicios nada más se lo doy en alquileres agua y electricidad nada el esta distribución es por quintil el 20 más bajo consume de todo el consumo 8,1 y el más alto el quintil más alto el 20% consume 41 es decir el quintil más alto consume 5 veces más que el quintil primero ¿verdad? entonces está concentrado el consumo ¿por qué? porque la electricidad ahí se cuestionera si tiene usted una piscina entonces ahí va exonerado porque pagamos y ahí hay es decir hay una mala conceptualización ahí entonces por eso lo tratamos de corregir con la reforma en salud por ejemplo en salud el quintil más bajo consume apenas de todos los privados de todo el consumo privado de todo el consumo de servicios de salud el quintil más bajo consume 2,7 y el quintil más alto 63,2 es decir 23 veces más consume entonces cuando usted exonera este tipo de servicios exonera al más rico en mayor proporción que el más pobre ¿verdad? entonces y así y nada más y esta parte para ya ir a contestar las preguntas en transporte pasa algo parecido el quintil más bajo consume el 3,9 los que andan en bus y toda esta cosa y el quintil más alto está exonado un 60 el 60% el consumo del más rico está exonerado entonces 15 veces más está exonerado ese entonces en esta reforma tributaria nada más te lo voy a decir rápidamente ¿cómo contribuyen todos estos grupos? entonces pasamos de que anualmente el más bajo el disil más bajo contribuiría con 14,800 colones anuales adicionales y el más alto contribuiría con esta reforma en 320,000 colones per cápita adicional entonces ahí está la progresividad que habló también don Francisco y voy con las preguntas perdón era nada más me decía el tema de las universidades no, no en eso yo lo puse el contexto claramente que era nada más no, no principalmente el mecanismo más de movilidad social es la educación es lo que permite a las personas ubicarse en los mayores ingresos y mejores empleos así es que no es nada nada en ese sentido no, no de ninguna manera más bien el Estado costarricense ha potenciado la educación al asignar un 6% para la educación y pasamos ahora con la última reforma un 8% privilegiamos la educación porque es el mecanismo por excelencia de inversión social que puede hacer un Estado en eso para que estemos claros en ese punto por supuesto que la desconfianza de los ciudadanos es lógica y es comprensible necesitamos mejorar y en eso el país a raíz de 1980 no sé a quien se le ocurrió que había que olvidarse la planificación y establecimiento de objetivos metas indicadores todo este tipo de mecanismos de control de como hacemos las inversiones públicas y como ejecutamos los gastos públicos alguien se le ocurrió que no había que establecer eso que había que olvidarse todos esos temas no, en eso desde hace muchos años desde desde el 2002 para acá hemos venido en el Ministerio de Hacienda solicitando y también dándole seguimiento y evaluando los objetivos metas indicadores todavía falta mucho que hacer por supuesto que sí eso no lo no lo niego pero eso es importante para que la calidad del gasto vaya mejorando hay que hay que seguir haciendo esfuerzos muy grandes en esa parte también en el tema de cómo controlar la elevación y la ilusión el proyecto que presentamos ayer que eleva las multas también eleva también dejamos claramente los 10 años de tipo penal de castigo penal también al que va esta reforma nos permite esto y también la reforma misma que está presentada cierra esos portillos el problema es que cuando usted se le solicita que que cobremos mejor los impuestos si los ciudadanos tienen la forma para escaparse rápidamente a través de llevarnos a litigios en el contencioso administrativo y nos llevan por toda una pasarela de tribunales entonces es muy difícil por eso es que la reforma que estamos que enviamos y el que mandamos ayer también refuerza este tema y corrige esa deficiencia para realmente nosotros cobrar realmente los impuestos existentes y los que nos den también los diputados para poder tener los recursos que demanda y suplir las necesidades que tiene el país la última pregunta era el tema de entiendo que era de construcción de infraestructura no le entendía el tema de cómo la reforma contribuía para el tema de la de la balanza de pagos esto es un si el estado costarricense tiene los recursos necesarios por supuesto que le permitirá al estado pues también hacer la infraestructura construir la infraestructura que le demandan los ciudadanos y usa una manera como no presiona el mercado financiero tampoco y para que plazara el sector el sector privado ustedes saben que si el el estado costarricense en una economía si el gobierno presiona deja sin crédito al sector privado y por supuesto disminuye el empleo y entonces todos estos ingresos que nos dan que nos darían pues nos permitiría tener sanamente financiado el gobierno con las necesidades que ya le presenté en seguridad ciudadana que falta mucho hay que invertir en educación en salud y infraestructura bien muchísimas gracias antes de dar el paso a Victoria quiero dejar patente mi agradecimiento a Gustavo Amador por el trabajo que ha hecho en esta convocatoria a toda la gente del equipo técnico de producción audiovisual de videoconferencias a la gente del mercado de comunicación por el trabajo que han hecho creo que así una vez más la UNED está cumpliendo con su misión de poder generar criterio de crear discusión y debate de temas que son tan relevantes para nosotros creo también que es evidente que en todo es creciente la desconfianza y la clase el sector más bien político costarricense y todos los sectores activos de la política costarricense llámese legislativo el ejecutivo el judicial tienen que definitivamente hacer un despertar para que podamos analizar cuál es la crisis dónde está la crisis y cuáles son las salidas urgentes objetivas y claras que este país necesita creo que todos estamos muy claros y convencidos de que necesitamos una reforma tributaria pero creo que esa tiene que ser justa equitativa y progresiva definitivamente costa rica es un país inmerso en leyes absurdas costa rica es un país que está amarrado su administración pública por ejemplo por una ley de contratación administrativa que lo que hace es encarecer y entrabar el modelo la administración pública queremos trabajar en función de la universidad pública queremos trabajar en función del desarrollo costarricense pero necesitamos más libertad para eso necesitamos más oportunidades para buscar esas ir a buscar a esas personas que necesitan que esperan la respuesta de una universidad costarricense y por eso la inversión pública que podamos hacer es fundamental y lejos de rendirnos amarras necesitamos oportunidades muchísimas gracias a los participantes en este en este evento y no dejo de dejar de invitarles para la próxima que estaríamos cerrando este ciclo con detalles que le estaríamos dando muy próximamente Victoria agradecerle a don Luis Guillermo nuestro rector y pedirles un fuerte aplauso para todos los participantes de esta mesa nuestro agradecimiento una vez más a don José María a don José Luis y a don Luis Guillermo por asistir por su distinguida presencia en esta actividad que le ha dado gran realza el señor rector les hace entrega de un obsequio en reconocimiento por su participación a todos los que nos acompañaron por medio de la conferencia e internet muchísimas gracias a los presentes en el Paraninfo Daniel Oduber también gracias por acompañarnos y que tengan muy buenas tardes aplausos